Buenos días, empezar el día con todo el actitud. Estamos entrando al Parque Omar, es un parque inmenso, venimos a hacer algo de rutina, ejercicio, empezar el día con algo de acción, comiendo una frutica también. Es un lugar mágico, es un lugar especial y se los recomiendo. Una vez estaba caminando por el parque y me encontré con este camino de cruces, que es muy lindo, porque al principio es como scary, ¿por qué hay cruces aquí? Pero uno ve que llevan a estas escaleras súper lindas, que te llevan a un lugar mágico, con una virgen, con un altar, con rocas de piedra, rocas de río, rocas de mar, no sé de qué son. Pero todo es muy lindo y crea un ambiente de paz, tranquilidad, en el que puedes ver la vista, puedes leer, puedes decir una oración. A mí me fascina subir ahí, es una de las sorpresas que tomé en el parque. Y aquí viene David, con sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.